Liturgia de las horas, viernes de la quinta, semana del tiempo de cuaresma, 3 de abril, vísperas. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los hilos de los siglos. Amén. Himno. Muere la vida y vivo yo sin vida, ofendiendo la vida de mi muerte. Sangre divina de las venas vierte y mi diamante su dureza olvida. Está la majestad de Dios tendida en una dura crucillo de suerte, que soy de sus dolores el más fuerte y de su cuerpo la mayor herida. Oh, duro corazón de mármol frío, tiene tu Dios abierto el lado izquierdo y no te vuelves un copioso río. Morir por él será divino acuerdo, más eres tú, mi vida, Cristo mío, y como no la tengo, no la pierdo. Amén. Salmodia. Salmodia. Sáname, Señor, porque he pecado contra ti. Dichoso el que cuida del pobre y desvalido. En el día aciago lo pondrá a salvo el Señor. El Señor lo guarda y lo conserva en vida, para que sea dichoso en la tierra y no lo entrega a la hazaña de sus enemigos. El Señor lo sostendrá en el lecho del dolor. Calmará los dolores de su enfermedad. Yo dije, Señor, ten misericordia. Sáname, porque he pecado contra ti. Mis enemigos me desean lo peor. A ver si se muere y se acaba su apellido. El que viene a verme habla con fingimiento. Disimula su mala intención y cuando sale afuera la dice. Mis adversarios se reúnen a murmurar contra mí. Hacen cálculos siniestros. Padece un mal sin remedio. Se acostó para no levantarse. Incluso mi amigo de quien yo me fiaba, que compartía mi pan, es el primero en traicionarme. Pero tú, Señor, apiádate de mí. Haz que pueda levantarme para que yo les dé su merecido. En esto conozco que me amas, en que mi enemigo no triunfa de mí. A mí, en cambio, me conserva la salud. Me mantienes siempre en tu presencia. Bendito el Señor Dios de Israel ahora y por siempre. Amén. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sáname, Señor, porque he pecado contra ti. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro Alcázar es el Dios de Jacob. Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza. Poderoso defensor en el peligro. Por eso no tememos, aunque tiemble la tierra y los montes se desplomen en el mar. Que vierban y bramen sus olas. Que sacudan a los montes con su furia. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro Alcázar es el Dios de Jacob. El correr de las acequias alegra la ciudad de Dios. El Altísimo consagra su morada. Teniendo a Dios en medio, no vacila. Dios la socorre al despuntar la aurora. Los pueblos se amotinan, los reyes se rebelan. Pero Él lanza su trueno y se tambalea la tierra. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro Alcázar es el Dios de Jacob. Venid a ver las obras del Señor. Las maravillas que hace en la tierra. Pone fin a la guerra hasta el extremo del orbe. Rompe los arcos. Dios quiebra las lanzas. Prende fuego a los escudos. Rendíos. Reconocer que yo soy Dios. Más alto que los pueblos. Más alto que la tierra. Nuestro Alcázar es el Dios de Jacob. Vendrán todas las naciones y se postrarán en tu acatamiento, Señor. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios omnipotente. Justos y verdaderos tus caminos, oh Rey de los siglos. ¿Quién no temerá, Señor, y glorificará tu nombre? Porque tú solo eres santo. Porque vendrán todas las naciones y se postrarán en tu acatamiento. Porque tus juicios se hicieron manifiestos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Vendrán todas las naciones y se postrarán en tu acatamiento, Señor. De la primera carta de Pedro. Cristo padeció por nosotros, dejándonos un ejemplo para que sigamos sus huellas. Él no cometió pecado, ni encontraron engaño en su boca. Cuando le insultaban, no devolvía el insulto. En su pasión no profería amenazas. Al contrario, se ponía en manos del que juzga justamente. Cargado con nuestros pecados, subió al leño, para que muertos al pecado vivamos para la justicia. Sus heridas nos han curado. Yo dije, Señor, ten misericordia. Yo dije, Señor, ten misericordia. Sáname porque he pecado contra ti. Señor, ten misericordia. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Yo dije, Señor, ten misericordia. Si no queréis creerme a mí, creed a esas obras que hago en nombre de Dios. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel, su siervo, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Si no queréis creerme a mí, creed a esas obras que hago en nombre de Dios. Oremos a Jesús, el Señor que santificó por su propia sangre al pueblo y digámosle, Compadécete, Señor, de tu pueblo. Redentor nuestro, por tu pasión, concede a tus fieles la fuerza necesaria para mortificar sus cuerpos. Ayúdalos en su lucha contra el mal y fortalece su esperanza para que se dispongan a celebrar santamente tu resurrección. Compadécete, Señor, de tu pueblo. Haz que los cristianos cumplan con su misión profética, anunciando al mundo tu evangelio y dando testimonio de él por su fe, esperanza y caridad. Compadécete, Señor, de tu pueblo. Conforta, Señor, a los que están tristes y otórganos a nosotros el poder de consolar a nuestros hermanos. Compadécete, Señor, de tu pueblo. Haz que tus fieles aprendan a participar en tu pasión con sus propios sufrimientos, para que sus vidas manifiesten tu salvación a los hombres. Compadécete, Señor, de tu pueblo. Tú que eres autor de la vida, recuerda, acuérdate de los difuntos y dales parte en tu gloriosa resurrección. Acuérdate, Señor, de tu pueblo. Con el gozo de sabernos, hijos de Dios, acudamos a nuestro Padre, diciendo, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Oremos, perdona, Señor, las culpas que hemos cometido a causa de nuestra debilidad. Y por tu misericordia, líbranos de la esclavitud en que nos tienen cautivos nuestros pecados. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén.